Bueno, Juliana Colussi es residente de Informática en Salud del Hospital Italiano, está cursando el segundo año de la maestría en Informática en Salud, es licenciada en Sociología con experiencia en trabajo en el ámbito sociosanitario y se parará sobre las adaptaciones de los sistemas de información en la pandemia por coronavirus, diseñando una encuesta para evaluar implementaciones. Así que Juli, si lo quieras, podés avanzar. Muchas gracias por la presentación María y muchas gracias por el espacio, la verdad que es un lujo poder compartir la experiencia en un espacio así, y bueno, en primer lugar quería felicitar a Victoria y a Romina por el trabajo enorme que hicieron, sobre todo también en el contexto de la pandemia, y también resaltar la calidad de la presentación. Bueno, primero que nada, lo más importante, voy a presentar a mi equipo, al equipo del que formo parte para poder llevar adelante este proyecto, por parte de la experiencia, estamos en Ornz y yo, desde varias informaciones clínicas, en el deporte de la presentación de la fiscal, está la educación a Rubín. Juli, si querés, yo te escucho muy cortado, no sé si el resto también, pero si querés, para que no te consuma tanto ancho de banda, claro, sacar el video así, con el compartir pantalla no ocupa tanto ancho de banda, y si te escucha mejor. Genial, a ver, ahora estoy compartiendo, ¿ahí se ve bien la presentación? Sí, se ve perfecto, sí, y si te escucha bien. Genial, bueno, y no sé si se escuchó esta última parte, pero por las dudas la repito, de parte de la residencia, Pierina Torres y yo, de parte del área de informática clínica, la doctora Cristina Rubín, y de parte del área de aplicación, la doctora Cristina Rubín, y la residencia de la línea de salud, la doctora Cristina Rubín. Bueno, en el contexto, el proyecto nos presentó como objetivo identificar los efectos de la pandemia del COVID sobre los sistemas de información en salud, es decir, poder documentar todo lo que estaba pasando en nuestro estado, 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 y también poder documentar los cambios en las funciones clínicas. Entonces, nos propuso un objetivo un poquito más ambicioso, que fue sistematizar un método de recolección de datos para evaluar todas las dimensiones de una gran implementación de sistemas de información en salud, utilizando como marco un modelo sociotécnico. Ya vamos a hablar bien de un modelo sociotécnico, pero es importante entender que necesitábamos una encuesta o alguna metodología para poder relevar y poder documentar todos los cambios que estábamos atravesando en el contexto de la pandemia, pero que también nos sirva para ir en otro tipo de grandes implementaciones. Entonces, como decía, usamos como marco teórico un modelo sociotécnico, es el modelo de CITI, que consta de ocho dimensiones, que abordan los desafíos sociotécnicos involucrados en el diseño, el desarrollo, la implementación, el uso, y la evaluación de tecnologías informáticas en salud dentro de sistemas de salud complejos. Estas ocho dimensiones no son independientes, no son secuenciales, ni tienen una jerarquía entre sí, sino que son independientes y sus conceptos se encuentran interrelacionados. Vamos a las ocho dimensiones, así después entienden bien cómo el cron es proporcionario. Bueno, en primer lugar, infraestructura informática de hardware y software, que da cuenta de los dispositivos físicos y el software requerido para mantener estos dispositivos en funcionamiento. En segundo lugar, aplicativos relacionados con contenido clínico. Habla del continuo de datos, información y conocimiento que almacenamos en nuestro sitio. En tercer lugar, la interfaz computadora. Esto quiere decir todos los aspectos de los productos de informática en salud que los usuarios pueden interactuar, o sea, que pueden ver, tocar o escuchar. Generalmente nos referimos a las pantallas. El dominio también de personas, que representa a todas las personas que interactúan de alguna manera con el sistema, desde el desarrollador, los analistas funcionales, los implementadores, hasta los usuarios finales, ya sean usuarios administrativos, usuarios asistenciales, pacientes o familiares de pacientes. En cuarto lugar, en quinto lugar, tenemos comunicación y procesos. Comunicación y procesos nos habla de cómo se realizó el equipo, cómo se realizó la comunicación, la capacitación, la discusión. Analiza la forma en la que los sistemas representan también los flujos de trabajo asistenciales. Disculpame, se te escucha muy cortado. ¿Estás utilizando algún micrófono, algo que así, o será la conexión a internet? Debe ser la conexión. Ahora, por ejemplo, te escucho bien, pero hay por momentos que se te corta mucho. ¿Querés que te pase la presentación y la compartís vos? Me vas pasando las diapos y yo hablo, nada más. Bueno, dale. Disculpe, ahora un segundito. Ahí te la comparto por Gmail. Así no perdemos el audio, porque la verdad que es interesante lo que hicieron y no se logra apreciar porque no se te escucha bien. Me parece que es el mano libre. ¿Cómo? ¿Está con mano libre? No, 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 estoy usando la computadora y el micrófono de la compu, y ayer también hice una presentación desde la compu y se escuchó bien, así que debe ser que estoy con poca conectividad. Ahora está bien, ahora está bien. Claro, pero cuando pasan las pantallas se... Sí. Bueno, ahora lo hacemos desde acá, no te preocupes. Comparto yo. Dale. Y vamos por la diapo 6. Ok. Listo. Reactiva tu audio, por favor, Yuli. Reactivalo de nuevo. Listo, dale. Ahí vamos. Bueno, repaso las ocho dimensiones por si no se escucha. Infraestructura, que es hardware y software. Contenido clínico, que son todos los datos clínicos que almacenamos. Interfaz humano-computadora, que hace referencia a todas las interacciones de las personas con los dispositivos. Personas, que incluye tanto a desarrolladores, implementadores, analistas funcionales, como a los usuarios finales, administrativos, asistenciales, pacientes. Comunicación y procesos, que nos habla de cómo se hizo trabajo en equipo, cómo fue la comunicación, la discusión, la capacitación, cómo el sistema representa los flujos asistenciales. Después, características organizacionales y políticas internas. Nos habla de las normas políticas y procedimientos de cada institución y cómo se adaptaron a esta nueva implementación o si facilitaban o ejercen algún tipo de barrera a las nuevas implementaciones. Después, lo mismo con regulaciones, que nos habla de las fuerzas externas a la institución que facilitan o restringen la implementación de nuestro proyecto en informática de salud. Y finalmente, medicina y monitoreo, que evalúa la disponibilidad y cómo están siendo usadas las funcionalidades, su efectividad y las posibles consecuencias no intencionadas de una implementación. Pasa a la siguiente, Mari. ¿Ahora se escucha bien? Sí, perfecto, se te escucha, dale. Sí, sí, seguí porque se te escucha muy bien. Bueno, este trabajo constó de siete etapas para poder diseñar la encuesta y validarla. En primer lugar, la revisión de instrumentos existentes y una investigación cualitativa para tener como producto una encuesta beta. Luego, con esa encuesta beta, la sometimos al juicio de un panel de expertos que nos ayudó a lograr una encuesta consolidada. Después hicimos un pretesteo cualitativo para tener la encuesta pretesteada. Y bueno, actualmente estamos, pasa a la siguiente, si querés, Mari, en la prueba piloto. Uy, faltó una en el medio, me parece. Ahí está. Estamos en la prueba piloto, tenemos nuestra encuesta en proceso de prueba, y bueno, a futuro vamos a hacer la revisión por panel de expertos nuevamente, para poder tener una encuesta más sólida, para después ya pasar a la implementación inicial y a la implementación ampliada. Si querés pasar a la siguiente. Bueno, vamos a mostrar los resultados de la primera etapa, que fue la indagación cualitativa. ¿No falta una antes? Ahí está. En la etapa uno, entonces, tomamos preguntas y al menos dos cuestionarios ya existentes, y pensamos nuevas preguntas que se puedan acomodar a los objetivos de nuestra encuesta. Aprovechamos el contexto de pandemia en el Hospital Italiano, para probar nuestras preguntas, y de paso documentamos los cambios que estábamos realizando en los sistemas del Hospital Italiano. Entonces, realizamos 15 entrevistas a miembros del Departamento de Informática en Salud, y así consolidamos una guía de preguntas. Con nuestra guía de preguntas, realizamos entonces entrevistas a personas que no pertenecían a nuestra organización, sino otros hospitales u otras organizaciones de salud de Argentina y de Uruguay. Realizamos entrevistas en estructuradas, con esta guía de preguntas, a referentes a cargo de departamentos de informática, o costos similares. Hicimos un mostreo por conveniencia. El encuentro fue vía Google Meets, y lo audiograbamos previo a consentimiento oral informado. Ahora sí, pasamos a la siguiente, donde vemos los resultados de la primera etapa. Hicimos las entrevistas durante abril y mayo, cada entrevista duró entre una y dos horas. Piensen que en cada entrevista intentamos abordar las ocho dimensiones del modelo sociotécnico en los cambios que fueron producidos a raíz de la pandemia. Entrevistamos a 12 CIOs de instituciones privadas, de medicina prepaga, de servicios de tecnología en salud, de clínicas y de hospitales. 11 de estas organizaciones estaban radicadas en Argentina, y una en Uruguay. ¿Quieres pasar a la siguiente? Bueno, entonces realizamos un análisis de todo el texto desgrabado, y pudimos hacer una clasificación de hallazgos comunes según los ocho dominios que vimos al principio. Empecemos entonces en la siguiente, por infraestructura informática y software. Bueno, el primer emergente fue que todos los cambios se tuvieron, los principales cambios en infraestructura se tuvieron que dar para facilitar el trabajo remoto. Ya sea la ampliación de banda, la redistribución de servidores, la ampliación de capacidad en la nube, la contratación de más VPN, los accesos remotos, tokens. De esta manera se tuvo que realizar una reasignación de recursos, muchos PCs o notebooks desde las instituciones se tuvieron que destinar a las casas para que las personas puedan trabajar desde allí, sobre todo en puestos administrativos o en el call center. Y también se usó la estrategia Use Your Own Device, la cual consta en que las personas usen sus propios dispositivos para no tener que realizar toda esta tarea logística de cambiar las peces del lugar. Con respecto a los circuitos de seguridad, los entrevistados nos contaban que no tuvieron grandes cambios, pero sí se mantuvieron, se tuvo que reforzar la educación y las buenas prácticas. Nos decía un entrevistado que las herramientas son tan confiables como las personas y la educación es lo primero. Hubo que reforzar en este sentido ciertos circuitos de seguridad, sobre todo con el acceso externo, cuando las personas entran desde su propia casa a los sistemas de información. ¿Qué pasa de la siguiente? Bueno, con respecto a aplicativos relacionados con contenido clínico, sabemos que la estrella de la pandemia fue la telemedicina, tuvo un gran impacto en la adopción, pasó de ofrecer una gran resistencia a ser la forma aceptada, e incluso solicitada, tanto por profesionales de la salud, como por los propios pacientes en general. se resolvió con los recursos disponibles, a través de plataformas tercerizadas, algunas integradas al sistema de información de salud y otras sin integración, pero bueno, se tuvo que buscar una solución rápida en líneas generales, entonces a veces no se llegó a integrar la negociación de la cobertura, fue caso a caso con cada asegurador, y en general se destaca una buena percepción de los resultados. Todo lo que es teleconsulta, antes era un no rotundo, nos lo hizo un entrevistado, y ahora pasó a ser la salvación. Bueno, pasamos a la siguiente. Interfaz humana computadora, una anterior. Se intentó generar la menor cantidad de cambios posibles, los necesarios para potenciar las nuevas necesidades. En el sistema, por suerte, no tuvimos que tocar nada, fueron cambios de procesos, de configuración, no hubo que hacernos pantallas, tratamos de no modificarlo mucho para no tardar en esta solución, nos decía una entrevistada. Ahora sí pasamos a la siguiente, que es personas. Bueno, todos destacaron el valor del trabajo en equipo, los equipos trabajaron fuera del horario laboral para cumplir los objetivos en el menor tiempo posible, debido a la urgencia de la situación, la gente trabajó fines de semana, feriados. Después también nos hablaron de una percepción mejorada del área de sistemas, o sea, un reconocimiento de los usuarios de la importancia de nuestro trabajo dentro de cada institución de salud, y en este sentido también nos hablaban de cómo el contexto favorece o favoreció la adopción digital, que disminuyó la resistencia a proyectos como telemedicina, por ejemplo, o como la digitalización de procesos administrativos. Por ejemplo, la atención al cliente se volvió 100% virtual, o la atención a los pacientes, que era algo que generalmente encontraba mucha resistencia. La percepción del valor de la transformación digital, ya como una necesidad en términos generales, yo creo que eso es invaluable, porque va a permitir agilizar un montón de cosas, acelerar un montón de procesos futuros que vamos a tener. Bueno, ¿querés pasar a la siguiente? Bueno, con respecto a comunicación y procesos. Como todos sabemos, en la comunicación interna cambió el formato, pero se mantuvieron los objetivos y la alta performance. En algunas instituciones realizaron estrategias para mejorar el clima laboral y para brindar soporte emocional a los colaboradores. Con respecto al rol del CIO, surgieron distintos tipos de respuestas. Algunos se ocuparon más del liderazgo, otros de supervisión, coordinación, facilitación, acompañamiento, o ayudas con temas en los que se tiene más experiencia, soporte. Respecto a la gestión de proyectos, esto fue un tema muy importante y muy mencionado, predominado en las metodologías ágiles. Y también se mencionó que contar con una oficina de PMO o de gestión de proyectos fue muy importante para las instituciones de salud y para poder priorizar o repriorizar los proyectos y poner nuevos objetivos a corto plazo. En cuanto a capacitación y difusión, en todos lados se vio una multicanalidad, se comunicó o se capacitó por todos los medios posibles, ya sea los usuarios institucionales como a los pacientes. Se realizaron instructivos, tutoriales, webinars a través de teléfono, mail, portales de pacientes, sitios web y, muy importante, el uso de redes sociales. Pasamos a la siguiente. Bueno, con respecto a... ¿Esta es, Julie? Creo que sí. La última, después se falta... Sí, esa. Es esta, sí. Características organizacionales y políticas internas. Bueno, con respecto al teletrabajo, desde las instituciones nos hablan de pros y contras. Con respecto a las contras, la disminución del contacto social entre las personas que forman parte de un mismo tipo de trabajo. Y con respecto a los pros, se pudo realizar un aprovechamiento, un mejor aprovechamiento de los espacios en las instituciones de salud, en función del trabajo asistencial también. Y los equipos se mantuvieron operativos a pesar de no trabajar dentro de la institución. Con respecto a las políticas institucionales, nos comentaron que las implementaciones no esperaron a los cambios en las normas y procedimientos institucionales, sino que llegaron antes y después se formalizaron las normas o las políticas. Y respecto a la planificación, nos hablan de reprevisación de proyectos, adaptación con los recursos disponibles, aceleración de proyectos clave. Y también emergió en muchas instituciones la figura del comité de crisis, en la cual siempre el área de informática tuvo un gran protagonismo. Esta frase es una frase textual de una entrevista que me gusta mucho porque me parece que sintetiza mucho cómo fue la gestión de los proyectos de informática de salud durante la pandemia en muchas de las organizaciones. El objetivo más importante fue mantener la continuidad asistencial. El segundo objetivo era acompañar ese proceso de continuidad asistencial con la posibilidad de materializar la demanda en procesos que sean facturables. El tercer objetivo era capitalizar la ventana de tiempo de la coyuntura para tener una buena experiencia de usuario y que médicos y pacientes entendieran esto como un canal viable. Bueno, pasamos a la siguiente ahora. Con respecto a las regulaciones, bueno, las cuatro primeras regulaciones externas que marcaron todos nuestros cambios en los sistemas fueron, primero, el aislamiento social preventivo y obligatorio que propició el teletrabajo y la telemedicina. Por otro lado, la flexibilización de las exigencias de las ART que posibilitaron el trabajo remoto. En tercer lugar, la resolución del Ministerio de Salud de la Nación de la receta electrónica o fotoreceta. Y finalmente, la cobertura de las consultas a través de telemedicina. Bueno, con respecto a medición y monitoreo, se utilizaron tableros, indicadores, reportes, sin embargo, bueno, como pudimos ver también en la presentación anterior, que el monitoreo también se realiza a través de las percepciones, a través del feedback o la devolución que nos dan tanto los equipos que trabajan en terreno como los usuarios finales. O a través de las mesas de ayuda, las quejas, los llamados, o lo que podemos denominar también un feedback informal. La mayoría de los entrevistados a la hora de la entrevista nos respondieron que todavía no tenían encuestas de satisfacción formales o su implementación. ¿Querés pasar a la siguiente? Bueno, entonces, esta es solo la primera etapa de la... Estamos medio jugados con el tiempo. De todo el trabajo, así que vamos a la conclusión y seguimos. La adaptación a la pandemia COVID-19 involucró aspectos más bien sociales, organizacionales y de infraestructura, que meramente de contenido clínico o de interfaz en organizaciones privadas con sistemas de información en salud maduros y estables. Una característica crucial, entonces, desde los sistemas de información en salud es su capacidad de adaptación a distintas situaciones que impliquen cambios en sus dimensiones para garantizar la continuidad del cuidado o el abastecimiento de servicio de las instituciones sin que peligre su módulo económico. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, en función de las preguntas que les realizamos a los encuestados, a los entrevistados, y las respuestas que obtuvimos, pudimos construir un cuestionario en la encuesta beta en español, estructurado según los dominios del modelo. Usamos lo que nos respondieron para poder estructurar las opciones de respuesta. Bueno, entonces, con esta encuesta consolidada, un panel de expertos la evaluó y realizó sugerencias para poder mejorarla. El panel estuvo compuesto por cuatro especialistas en informática y salud, con más de 15 años de experiencia en la disciplina. El propósito de esta etapa fue depurar, reformular y consolidar nuestra versión. Los expertos revisaron que las preguntas estén alineadas con el objetivo del proyecto y evaluaron intercomprensibilidad, ambigüedad, comprensibilidad y restricción de rango de respuesta. ¿Quiénes pasa a la siguiente? Bueno, con respecto a sus propias experiencias durante las adaptaciones a la pandemia, el panel de expertos nos resaltó la importancia de la gobernanza, o sea, de contar con el apoyo de la máxima autoridad de cada institución a la hora de llevar a cabo nuestras implementaciones en un contexto así de urgencia. También agregamos una pregunta sobre proyectos sin implementación, porque hubo algunos proyectos que se desarrollaron durante la pandemia con cierta urgencia también, y que finalmente quedaron sin implementarse en varias instituciones. A su vez, la importancia de los cambios en la parametrización, sobre todo, y organizacionales, y no tanto de estructura de los sistemas. Asimismo, muchos de los cambios sobre los ajustes del proyecto se fueron haciendo sobre la marcha en función del feedback minuto a minuto de los mismos usuarios. Y también incluir alguna pregunta sobre la persistencia en el tiempo de estos proyectos. Si son proyectos que solo vinieron por la pandemia, y cuando pase toda esta situación extraordinaria se van, o si van a quedar y van a permanecer. Estas circunstancias nos hacen ver importantes, nos decía el panel de expertos. Bueno, en función entonces de todos estos ajustes, realizamos, tuvimos nuestra encuesta consolidada, la cargamos a la plataforma RedCap para mejorar su administración, y agregamos preguntas sobre datos del encuestado o datos de la institución o organización por la cual la empresa responde. ¿Querés pasar a la siguiente? Bueno, en la etapa 3, el pretest cualitativo, enviamos el cuestionario a 10 personas que estén trabajando en el ámbito de informática de salud, en instituciones de salud, aseguradoras de salud, entes gubernamentales, software factories, y empresas proveedoras de TICs en salud, o sea, de tecnologías de información y comunicación en salud. Mediante una entrevista semiestructural, les preguntamos a los encuestados sobre cualquier aspecto que haya resultado difícil de entender. ¿Querés pasar a la siguiente? Bueno, así como hubo proyectos que se aceleraron, también hubo proyectos que se frenaron durante la pandemia, y también es importante incluirlo. también nos respondieron que aún es temprano, tal vez, para evaluar consecuencias no intencionadas de nuestras implementaciones, porque todo, en el momento de las entrevistas todo estaba muy sobre la marcha, y agregamos también en los cambios en los equipos de trabajo, capacitación y contratación de especialistas. Por ejemplo, nos decían que para poder implementar un chatbot tuvieron que ir a buscar un recurso, una persona que esté formada y especializada en el diseño de chatbot, por ejemplo. Bueno, seguimos, pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, tuvimos que realizar ajustes sobre la redacción de la encuesta para que todos los encuestados se sientan identificados por las preguntas y las opciones de respuesta. Vieron que, comenté que en esta etapa incluimos también a entes gubernamentales, software factories, aseguradoras de salud, o sea, para que todas las personas trabajando en informática de salud, no solo en instituciones prestadoras de salud privada, sino en otro tipo de instituciones puedan responder la encuesta y poder tener una, poder ampliar el alcance de nuestros encuestados. Entonces, bueno, tuvimos que realizar ciertos ajustes en la redacción, querés volver a la anterior. Y en las opciones de respuesta. Bueno, también adecuamos la lógica de bifurcación de las preguntas y agregamos no aplica, no sabe, no contesta para que todos puedan poder pasar de pregunta. Bueno, ahora sí, si querés pasar a la siguiente que muestro solo una sección, la encuesta la verdad es larga, entonces voy a mostrar una sola sección como para que podamos ver de qué se trata. Es aplicativo relacionado con contenido clínico y afines. Siempre empieza con una pregunta de escala y liter todas las categorías en qué medidas fue necesario realizar adaptaciones, nuevos desarrollos o hacer cambios a desarrollos ya existentes en aplicativos relacionados con contenido clínico. En gran medida a nada, cinco opciones de respuesta, después en texto libre describa brevemente los cambios, después se pregunta en una pregunta de respuesta múltiple cuáles fueron los sistemas sobre los cuales se realizaron los cambios, cuáles fueron los cambios, qué tan importantes fueron estos cambios, en qué medida la organización estaba preparada, en qué medida los cambios introducidos se mantendrán en el tiempo, en qué medida cambió la forma en la que el personal asistencial ingresa o visualiza datos clínicos a partir de las implementaciones y lo mismo para pacientes. Bueno, en la etapa cuatro que es la que estamos ahora, la prueba piloto, la encuesta la enviamos a una lista de contactos del departamento de informática de salud del italiano, aplicamos una pregunta filtro para corroborar la elegibilidad del encuestado antes de avanzar con la encuesta, o sea, solo la van a poder responder las personas que durante el primer semestre del 2020 se desempeñó como director de informática de salud similar, jefe de departamentos, jefe de área de informática clínica, director de una empresa proveedora de servicios y o tecnologías de informática de salud, líder de proyectos relacionados con CIS, no responde ninguna de las enteridades, no puede responder la encuesta. ¿Quieres pasar a la siguiente? Bueno, nuestra encuesta está en un stand de la Expo Virtual, no sé si todos tuvieron la oportunidad de ingresar, está en el primer stand que ven ahí, que dice Hospital de Buenos Aires, así que invitamos a todas las personas que nos están escuchando ahora a que puedan responder la encuesta, y si responden la encuesta van a sumar puntos para poder canjearlos en la plataforma de His Bowl Live y poder participar por premios. La verdad es que sería muy importante para nosotros contar con su participación, porque estamos, bueno, atravesando la prueba piloto y nos gustaría poder seguir avanzando con el diseño de esta encuesta para poder conocer las experiencias de todas las instituciones. ¿Qué les pasa a la siguiente? Bueno, desde la plataforma de His Bowl Live, en el menú de la izquierda pueden encontrar la Expo Virtual 3D y desde allí se pueden descargar ya sea para Windows o para Mac la plataforma para poder visitar los stands que no solo están nuestros, sino que hay otros y la verdad que está muy bueno y es muy divertido. ¿Querés pasar a la siguiente? Bueno, ya es la última diapo, son las conclusiones, la verdad es que es un proceso complejo de trabajo, empezamos en marzo y recién estaríamos a la mitad de todas las etapas, es un proceso de larga duración y un trabajo minucioso porque en cada iteración, en cada etapa tenemos que revisar de nuevo todas las preguntas, todas las opciones de respuesta con cada entrevista, con cada entrevista de pretextual y con cada comentario del panel de expertos tuvimos que volver a reunirnos y eso es como lo más importante de de nuestro proyecto es el trabajo en equipo interdisciplinario, volver a reunirse y repasar todas las preguntas y las respuestas en un equipo que nuclea personas de diferentes áreas y bueno, como conclusión personal, es un camino largo, pero es un camino de aprendizaje continuo, a mí me sirvió mucho poder conocer las experiencias de tantas instituciones y la rápida respuesta que dieron estos sistemas, los sistemas de información a la pandemia. Bueno, si tienen alguna pregunta, no sé cómo estamos de tiempo, pero tal vez me la pueden mandar por mail o me la dejan en el chat. No, no, podemos hacer unas preguntas mientras se va preparando el siguiente orador. Melanie pone en el chat que seguramente al fin, primero felicitaciones por esta encuesta, la verdad me parece genial lo que hicieron y seguramente pone Melanie al finalizar surja la respuesta para la herramienta de evaluación que serviría para cualquier implementación, están haciendo el proceso para validarla si la pueden utilizar en otros contextos o en otras investigaciones. Sí, esa es la idea, empezamos a cumplir todas las etapas minuciosamente para poder validarla y después tenerla no solamente para el contexto de la pandemia sino para otras grandes implementaciones como por ejemplo la adaptación de los sistemas de información para una acreditación externa como Join Commission u otro tipo de gran implementación. Y te leo otra pregunta que hay que es ¿por qué eligieron el camino más largo para armar la encuesta esta desde cero? Podrían haber usado alguna otra ya validada. Sí, en la primera etapa hicimos un repaso de los instrumentos de recolección de datos para evaluar implementaciones en SIS y la verdad es que no encontramos ninguna que refleje de manera completa e integral las ocho dimensiones del modelo sociotécnico que nosotros elegimos como marco teórico. Nos pareció entonces lo más adecuado diseñar nosotros una encuesta desde cero para poder tener en cuenta todos los datos que queríamos recolectar sobre las implementaciones. Genial.